Muchas gracias por la espera señores, por favor, lo dijiste a lo que se sienten, que pongan atención, porque lo que viene es un grupo que se llama Orencance Infantil, es un grupo que tiene una temática de canciones infantiles, pero acá mi compañero Marzón le va a hablar un poquito más. Aló, hablando de la banda, tiene una temática de canciones infantiles, pero con una temática diferente, refería a su estilo de música de heavy metal, con un poco de diferencia de band rap, así que los dejamos, fuerte el aplauso a esos meses. Muchas gracias. Bueno, mientras vamos a Orencance Infantil, tal vez nos recuerden los que ya estaban en la universidad del año pasado, por el encuentro de música popular del año pasado, que viene la música, donde tocamos el cover infave del gallo pinto, y muchas personas querían recordar. Después de la verdad, no la vamos a retirar, pero no es la que no la queremos tocar, sino que queremos darles predilección a los que están en la universidad. Así que para comenzar, este introductor es totalmente original, que está basado levemente en el cuerpo de Capilucita Roja, pero nosotros deberíamos al final un poco más empoderado a Capilucita. Así que este es un tema que se llama Capilucita. Capilucita Roja Capilucita Roja ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!